El concejal de la comuna de Punta Arenas, Emilio Bocasi, agradece a la red de voluntarios que durante estos días de emergencia han demostrado su generosidad y solidaridad hacia los vecinos y vecinas que han sufrido las consecuencias del desborde del río Las Minas, colaborando con las tareas de reconstrucción, limpieza y remoción de escombros y lodo. Asimismo, hace extensivo su saludo hacia el cuerpo de bomberos, los funcionarios municipales, el ejército de Chile y todos que desinteresadamente han cooperado en esta eventualidad, catalogada como una de las más graves los últimos 20 años. Las palabras del concejal Emilio Bocasi fueron. Bueno, yo lo dije recién, son yo diría que cientos, si no miles de jóvenes magallánicos que han estado ayudando a los distintos hogares, muchos adultos mayores en el sector de Playa Norte y el barrio Croata Bajo, por lo tanto se requiere todavía que se aporte con el trabajo incansable. El programa de empleo que tiene el municipio donde están principalmente mujeres ha sido también tremendamente importante desde el día jueves, ha estado trabajando acá y espero que esta semana con el doble turno que va a haber y con la incorporación de nuevas personas pueda efectivamente dejar normalizada lo más posible la situación en el curso de un par de semanas. Finalizó señalando que agradece a todos los voluntarios y funcionarios de las distintas reparticiones que han participado en esta emergencia, así como también a las empresas privadas que se han hecho presentes con donaciones para los damnificados o participando en las faenas de despeje de las calles y limpieza.